Jesús Falcón, participante de la novena generación en la academia, alzó la voz en contra de una famosa actriz de Televisa, esto tras presuntamente haberle rentado una casa en Playa del Carmen. A través de sus redes oficiales, Jesús Falcón señaló a la actriz, Jade Fraser, a su mamá y a su hermana, de no quererle pagar la renta de una casa en Playa del Carmen, desde hace más de un año. Con sus propias palabras, Jesús escribió el siguiente mensaje. Ya no puedo seguir callando a Anaí Fraser, hija de Fraser, a la mamá de estas mujeres por ayudarlas a que tuviera una casa, y hasta le di dinero porque su hija Anaí me pidió ayuda. Le renté una casa en Playa del Carmen hace como dos años o más, la cual tiene más de un año sin pagar la renta, y no se quiere salir. Por favor, les pido que no sean tan sinvergüenzas y sálganse de la casa. Uuuuh, este tema definitivamente es muy delicado y muy fuerte. Obviamente Jesús no se quedó con los brazos cruzados y siguió mandando indirectas y mensajes, sacando todo el sentimiento que tenía adentro. Estos mensajes están súper dedicados a Jade, a su hermana y a su mamá. Respondiendo a estos mensajes, algunos conocidos y amigos del exacadémico le sugirieron que consultara a un abogado. Jesús tampoco ha detallado si en el momento en el que rentaron esta casa, la familia Fraser firmó algún contrato de renta, como suele realizarse normalmente en el negocio de las bienes raíces. Por su parte, Jade y Anaí Fraser se encuentran completas y totalmente despreocupadas por las declaraciones de este supuesto amigo. A través de sus redes sociales, ellas presumieron que se le están pasando increíblemente bien, disfrutando al máximo su viaje familiar que están realizando por San Miguel de Allende, Guanajuato. Obviamente tanto Jade como Anaí como su mamá se encuentran en el ojo del huracán. Jesús Falcón no dudó ni un solo segundo en señalarlas públicamente a través de todo internet. Recordemos que en este mensaje el también concursante del show, Operación Triunfo, señala que a Anaí Fraser le pidió dinero y tampoco le ha pagado. Además, la renta de una casa ubicada en Playa del Carmen no ha de ser nada barata, pero aunque se tratarán de 500 pesos, si ellas no han pagado por más de un año, esta cantidad se vuelve enorme. Obviamente sería imposible que encontraras una renta de 500 pesos de una casa completamente solo para ti, y menos en Playa del Carmen, uno de los lugares más exclusivos en México. Aún así, no conforme con toda esta situación. Jesús estuvo en una entrevista con el periodista Alejandro Zúñiga. A quien le aseguró que en múltiples ocasiones intentó contactar a la mamá de Jade, pero ella ni siquiera le contesta las llamadas telefónicas. Él dijo que se sentía muy triste de haber sido buena persona con ellas, en su afán de ayudarlas. Él salió perdiendo. En esta entrevista él aseguró, Pagó los primeros dos, tres meses, y después se empezó a atrasar y me decía que no tenía dinero. Empezó a pagar de poquito en poquito, y después dejó de pagar, y ahora no se quieren salir por nada del mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.